De mañana Y en un momento determinado me recuerdo que yo le llegué a plantear a la gente del ayuntamiento que debiera ponerse una efigia en el frente de San Francisco de Macorí donde dijera que San Francisco de Macorí es el pebetero de la patria Porque aquí es donde yo pienso que con más fuerza y con más luminosidad ha quemado ese fuego para motivar a todos los otros pueblos que componen la República Dominicana Sin embargo, luego de que se produce... Hemos tenido poca imaginación para simbolizar lo que somos Correcto Luego de que se produce el ascenso al poder del PRD De que se abren... Se refiere al 78 Ajá, se abren las posibilidades de que muchos de los jóvenes que hacían vida política aquí se marchen a Estados Unidos y transformen sus ideales en dinero Luego de que aparece la figura del Dominican Joe Pero eso fue un plan... Esta facilidad de visa de hace unos 5, 4 años atrás, 3 años atrás Porque yo conozco personas que hacen servicios en casas de familia, motoconchero Que cada... ya tienen préstamos y cosas para ir a Estados Unidos porque tienen visa Es una forma... Es una forma de... de viabilizar y hay un 10% que se queda Lo que plantea Sócrates dista mucho de lo que está pasando ahora No, pero lo que pasa es que hoy se hace con el propósito Ajá De una gran cantidad de dominicanos pueda quedarse en Estados Unidos Y llegar con la otra etnia aquí que ellos están promoviendo para que... El problema es que en mi caso yo no estoy mirándolo desde ese punto de vista Si no desde el punto de vista revolucionario y de personas que pudieron haber conformado un pensamiento crítico Y las sacaron para desangrecerla de aquí San Francisco... Pedro Fernández, recuerdo, que escribió un libro donde exponía la mayoría de los franco-macorizanos Que fueron muertos, asesinados en los 12 años Estaba de las peritos... yo sé que tú lo leí Estaba desde William Miesse hasta Pedro Reyes ¿Tú te recuerdas de William Miesse, verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero socializar con ustedes? Si nosotros miramos a San Francisco de Macorizoy ¿Cuál es el elemento identificativo de nuestra cultura y de nuestra condición del pueblo revolucionario? ¿En qué se ha convertido San Francisco de Macorizoy? ¿Qué nosotros somos? Que magoma y tira palo en la carretera Y protestar por todo, por cosas que son hasta disparate Que no hay necesidad de protestar ¿Por qué? Porque se ha perdido la ideología La mayoría de esas protestas no son ideológicas Son económicas, son materiales ¿Y a qué se ve la disminución muy alta de las protestas o manifestaciones o huelgas en San Francisco de Macorizoy? Porque las manifestaciones son también un negocio O sea, regularmente los que se convirtieron en políticos Cuando hay, por ejemplo ¿Se convirtieron en políticos? Después que volvieron Por ejemplo, el hoyo de la Sánchez Porque sobrevivieron y volvieron Se han convertido en políticos y son ahí El hoyo de la Sánchez, por ejemplo Hubiese Hubiese Sí, pero hubiese Producido Una protesta Está bueno el hoyo de la Sánchez Y esa protesta Probablemente se resuelve Dándole unos pesitos A los que estaban protestando ahí Y eso A eso Por esa razón Es que se proliferan Las protestas Estúpidas Sin sentido Y la gente Rompe Tumba Un árbol Para tirarlo en el medio de la calle Fundamental O sea, tú estás dañando Tú estás pidiendo Que se haga cosas Dañando otras que ya están hechas No tiene sentido Es una locura Con fundamento Inren Sobre lo que tú has expresado Fue que los otros días Yo Mira, espérate, espérate Explica lo que es Inren Fue que Fue que los otros días Fue que los otros días Yo censuré La Práctica que se tiene En San Francisco de Macoriz Y en toda la República Dominicana De sacar A los estudiantes De las aulas A manifestarse No existe Un derecho A perder clase No, claro No existe un derecho ¿Y el responsable de este ADP? Claro que sí ADP Los estudiantes Sí que existo Que se ponga Donde el capitán lo ve Y sobre todo ¿Qué sucede? Tú sueltas a los estudiantes A una calle Infectada de policías Sin formación Ambiente de sangre Y exponiéndolo A que sean lesionados Policías La única opción que tienen Es un revólver O una pistola Porque no tienen una macana No tienen un gas pimienta Desde que vienen a tres Desde que vienen a tres Están tirando Llegan con la pistola en la mano Y dirán No te vayas O sea Llegan con la pistola en la mano Hay una posición muy peligrosa Del estudiantado Y eso En una excusa De que desreclamo Que no se maneja De esa forma Eso es una irresponsabilidad De liderazgo Que mina Esas escuelas Que se meten ahí A esos tipos Y no salen Y aprovechan a esos jovencitos Y los sacan de la sala A poco Aquí quítame esa paja De lo que se trata es Que San Francisco de Macorís Hoy se ha convertido Una metrópoli Donde lo que hace Es que predominan Los apartamentos de lujo Las personas que llevan Una vida social Bastante encendida Que se publicita mucho Por las redes sociales Aquí hay muchas personas Yo no lo digo por amados Que nada más viven visitando Europa Viven montándose en camello En qué sé yo Qué sitio Tírando ese foto en Dubái No lo dije por Carolina No, no Entonces Hay un cambio cultural A mí me gustó un café Donde Carolina En el último viaje Que ella estuvo Un café que ella estuvo Como eso de las 5 de la tarde ¿Eso fue por dónde? ¿Quién sabe? ¿Qué parte del mundo sería eso? No, algo así Estados Unidos Pero fue No, ya no va a eso De Estados Unidos Entonces Entonces nosotros Decimos Que el cacao Es lo que nos representa Culturalmente Como asunto agropecuario Pero Si tú te pones a ver La Metrópoli Franco-Mancorizana No es cierto Que ella está La grande Que la represente No hay nada De cacao En la simbiosis Y en la forma De vida Del dominicano Nosotros que vivimos Más de la remesa Que vivimos Más del negocio Informal Que vivimos Más de que la gente Se haga buscar Salir Que vivimos Más de los motoconchos Y de los taxistas No tenemos En el cacao Esa simbología Que se le ha querido Y simplemente Eso es un resabio Del pasado Tal vez por eso No ha calado tanto De mañana